¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ruégate ahí! 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 ¿Sí sabe quién es, no? ¡Dígame quién es! ¿En qué estadio? ¿En qué país? ¿Ante qué combinado? ¿Ante qué expresión la única que ha ganado un petacampeón del mundo? Este es el único hombre que defendiendo una selección juvenil de Panamericanos absoluta se dio el lujo de ganarle a Brasil en Maracaná de ganar un campeonato y trajo para Ecuador medalla de oro como su nombre ¡Máximo Vanguera! ¡Máximo! ¡Eres lo máximo en este momento! ¿Quién para ser la máxima opción del profesor Reinaldo Rueda? El hombre que frenó a todos los portugueses en el desafío del próximo 26 ¿Habrá un elemento como Mayreles como Coentrao? ¿Habrá un elemento como Joao Mutiño? Y ni qué decir de Eder o de Postiga o de Nani y de Cristiano Ronaldo ¿Quién preparado? Ducho Canichero con características de sobra para sacar la valla como ha sido su antecedente en las pasadas compromisos que ha realizado en el Atahualpe donde no ha recibido gol que Máximo Vanguera y todos mis puntos van en el siguiente tema ¿Por qué? Porque un arquero un arquero tiene que tener cualidad física en cualidad física velocidad de aceleración más Vanguera velocidad de reacción Vanguera velocidad de movimiento Vanguera proporción peso-talla Vanguera tiene que tener características neurológicas tiene que tener agresividad coordinación Máximo Vanguera proporción tiempo-espacio Vanguera tiene que tener carácter Vanguera más que suficiente Vanguera tiene todo tiene como lo he manifestado virtud de física neurológica y tiene temperamento y carácter que el carácter es innato eso difícilmente se lo hace con trabajo se lo hace con psiquiatra con psicólogo o con médico alguno eso se viene desde el vientre materno eso es con natural a la vida por eso debe tapar Máximo Vanguera y en el segundo tramo ahí voy con todos los puntos porque la verdad hoy creo que no debía haber venido a debatir porque nadie reúne los antecedentes de Máximo Vanguera Vanguera tú siempre busca a este defensor que te va a poner en lo más alto del pedestal dos minutos justos maravillosa exposición señor Sánchez Muñoz adelante su respuesta nunca he conocido una persona más falsa que tengo aquí ¡epa! solo cuando cuando se trató de escoger qué jugador de Barcelona debía recibir el trofeo ¡falsa! el señor dijo de todo en contra de Vanguera sí, me acuerdo ¿se acuerda? pero diga por qué cogí diga por qué cogí el petiso no, pero diga él lloró lloró ahí está ahí está ve en el peor momento ve de cabeza cuidado a Edo Valdés cuidado Tacuara Cardoso Dios me libre por favor profesor rueda por digo no rueda no 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 seas enemigo de Ecuador mira mira rueda el peor momento de Vanguera arquero que ya está eliminado de Copa Libertadores arquero que va último el cabezazo de los paraguayos me mete miedo me mete pánico me mete temor Dios mío por Dios rueda inspirate no pongas a Vanguera que es el arquero de Barcelona perfecto que es el arquero campeón pero es el arquero más papallero en este año 2013 por Dios Reynaldo rueda usted con el señor Domínguez ha ganado los últimos seis partidos porque los últimos seis ha tapado Alexander Domínguez no venga que por un amistoso con Portugal ahora lo quiere poner a Vanguera no profesor rueda estamos ya muy grandecitos aquí en 10 segundos Muñoz remato diciéndole que ha jugado el 60% de los puntos de todos los eliminatores Ecuador va a segundo con el arquero que ha tapado el 70% de los partidos que es Alexander Domínguez nada más 2 2 2 3 muy bien en el tiempo me encantó aparte investigaron se metieron en la videoteca que tenemos en copa aquí en RTS no se metieron no se metieron a ver por favor los dos estuvieron con videos por favor tranquilo ha hecho una exposición brillante tranquilo los dos por favor no pueden interrumpir no me va a bajar el micrófono al 3740 quien debe ser el arquero ecuatoriano quien debe ser el arquero la tricolor el próximo martes frente a Paraguay opción B de Vito al 3740 dice Alexander Domínguez opción W de Guacho dice Máximo Vanguera adelante eso es lo que quiere a Barcelona es el que se sube y se baja de la camioneta bandera él no te hizo defender no te hizo defender por eso este que si viene preparado tiene puntos vamos inmediatamente con los puntos vamos primer punto porque tengo 10 puntos rapidito primer punto si no están preparados yo lo leo rapidito más familiarizado con la saga porque la saga está más cerca físicamente de Banguera que Alexander Domínguez porque hay esta pared porque hay este raso porque hay esta archiviera y esta baguita todo el barrio de las tiendas déjame hablar mayor peso físico más proporción de la talla con el peso vamos tercer punto invicto en Quito por estas eliminatorias si tú no lo sabes estamos hablando de la selección y no de equipo tú mismo me acabas de dar la razón nunca por esta competencia Máximo Vanguera le han anotado 4 goles que tú defiendas le han anotaron 4 goles vamos cuando está comprometido nadie mejor que él el año anterior invicto contra Liga invicto contra Mele invicto contra Nacional invicto contra Macara una gran figura vamos rapidito los segundos puntos logró en 14 años lo que ninguno pudo en tu club el club que tú lo has atropellado vamos punto B rapidito mejor saque largo del país en esos partidos porque no saca el saque largo y preciso de Vanguera que le permitió Barcelona y de ventaja contra Nacional de Montejo vamos otro anda con exigencia internacional no está jugando partidito como tú dices acá al otro de las figueras juega partidos de alta exigencia como las libertades figuras contra Portugal único alquero ecuatoriano de selección campeón en Brasil ganándole a Brasil 4 por 2 siendo figuras contra Jamaica dándole a vuelta olímpica trayendo una presencia que nadie le ha traído por eso le va a tapar Máximo Vanguera porque reúne las condiciones físicas neurológicas y el carácter cosa que tú no investigas opa yo si soy de Ecuador 1.38 no me tire el papelito tranquilo usted debe decir que él no quiso defender a Vanguera tranquilo y no grite por favor Muñoz adelante porque te ponen la bufanda amarilla crees que la gente de Barcelona te va a estimar no sea falso aquí se trata de Ecuador no se trata de un club porque para mí es muy fácil sería decir el arquero de Barcelona que tape pero yo pienso en mi país yo no pienso solo en una región en un club este es Ecuador el que está jugando es la amarilla pero es la azul y la roja también entonces tú estás desubicado completamente ¿cuál es el arquero que mejor sabe salir en el país? es Alexander Domínguez ¿cuál es el arquero que ha ganado títulos internacionales? no campeonatos de preolímpicos de Panamericanos estos son títulos internacionales de clubes en grandes ligas Alexander Domínguez no seas mezquino no seas ruin ¿cuál es el arquero que mejor va a tener el juego aéreo de dos gigantes como Edo Valdés y Tacora Cuardoso? tienes que analizar todo eso no te pongas como hincha ponte como un verdadero ecuatoriano y respétame que yo en tu intervención nunca te irrespeté no me dejaste hablar nada Vanguera nueve goles le han metido en seis partidos nueve goles en seis partidos Alexander Domínguez apenas ha recibido cuatro goles en ocho juegos ¿quién está mejor? Alexander Domínguez no seas regionalista piensa en el Ecuador no en ti gracias Alfaro buenas noches en promedio Vanguera ya no tiene nada que hablar 66 Domínguez tiene 1.15 de rendimiento con la selección tiene más goles recibir por favor a ver muchas gracias están bajo los micrófonos señor Muñoz le quedan 20 segundos a usted de exposición vamos a la pausa y regresamos con el resultado de la guillotina al 37.40 vote un ratito más están bajo los micrófonos no lo está escuchando nadie opción Bedevito Alexander Domínguez opción W de Guacho dice Máximo Manguera ya volvemos Máximo Manguera